1 Pedro 3 1 Pedro 3 2 Pedro 3 la cultura. Tú no querías ser un esclavo, tú no querías ser un criado, y tú no querías ser una mujer en esos días. Y ellos habían aceptado el Evangelio. Ellos habían creído que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Se levantó de los muertos, exactamente como los profetas habían dicho. Dieron su corazón a Cristo porque en Él ellos vieron identidad, vieron esperanza y vieron la eternidad. Así que ahora Pedro está escribiendo a los creyentes que ahora son mujeres, porque ellos habían convertido a los creyentes en Cristo y ahora están casados con incrédulos. Un matrimonio mixto, si quieres ponerlo así, de fe y no fe. Vamos a leer en 1 Pedro 3, los versículos de 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, dice Pedro, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y termino en el versículo 7. Vosotros venidos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredero. A propósito, la Biblia dice, coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, oramos que tú nos instruyas hoy. Sabemos que podemos estar confiados en ese hecho al abrir la palabra de Dios, que ser verdaderos a la Biblia, que la presencia del Espíritu Santo nos enseñe. Y Padre, ayúdanos a ocupar 21 siglos de tiempo, porque tu palabra es por siempre, ¿verdad? Señor, ¿cómo relacionamos, cómo estas verdades se traducen en el siglo 21? Y Señor, muéstranos lo que nos falta, de cómo podemos mejor entender. Lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén. Amén. Estamos mirando un mensaje titulado, Cuando Dios obtiene el control de tu matrimonio. Y arriba de sus notas deben escribir esto, que cuando hablamos acerca de cuando Dios obtiene el control de tu matrimonio, el contexto demanda, 1 Pedro capítulo 3 demanda que nosotros lo entendamos por ahora en la vida de la mujer creyente esposa estando casada en un incrédulo en el contexto esposo pagano. Ella ha venido a Cristo, ella es una nueva creación, ella es una nueva persona, pero Él no es. Tú pensarías por un momento, de la manera que pensamos en el siglo 21, que Dios le diría a ella, empaca tus maletas y vete, mujer, salte de ahí, pero no dice eso. Es un poquito diferente de lo que leeremos en una semana más adelante, donde Dios dice al joven soltero o mujer creyente, que no se unan en yugo desigual. La Biblia dice que un cristiano no debe casarse con uno que no es cristiano, no deberías hacer eso. Vas a tener muchos problemas. Dios dice que va a ser un desastre, pero más bien el creyente debe casarse con un creyente. Pero esto es muy diferente. Nos enseña que había verdaderas personas, esposo o esposa, casados en el mundo romano, incrédulos, y que en algún punto ella se convertía en cristiana, o ellos se convertían en cristiano. La semana pasada miramos en la apertura de esto, el capítulo 3, versículos 1 y 2, vimos esto, que parte 1 significa esto, que Dios con frecuencia comienza con solo uno. Solo una persona puede ser salva en el matrimonio, y luego Dios empieza a trabajar en ese matrimonio, en ese hogar. Y a propósito, muchos de ustedes, esta semana ha sido muy adelantadora para mí, al encontrarme personas allá afuera, en las tiendas y lugares, y están diciendo, Pastor Jack, obtuvimos el mensaje la semana pasada, y quiero que sepas algo. Una mujer me dijo, en Albertson, ella dijo, estaba a punto de darme por vencido de mi esposo. Hemos estado casados más de 30 años, él no es cristiano, y estaba a punto de desconectarme y salirme. Estoy cansada de estarlo cargando a él. No va a la iglesia, no ora, se burla de mi fe, si estoy a punto de darme por vencida. Ella dijo, en el mensaje de la semana pasada, me dio la unción para continuar y mantenerme firme ahí, por la alma de él, por el alma de él. Y esa fue una gran declaración. Esa es una gran respuesta, que Dios la bendiga a ella. Y luego conocí a alguien, una pareja, que dijeron, Pastor Jack, escuchamos el mensaje de la semana pasada, y miramos uno al otro, y sonreímos, porque mi esposa vino a Cristo hace muchos años atrás, y poco después de que yo vi el cambio en su vida, yo me convertí en cristiano, y hemos caminado con Dios desde entonces, y ha sido maravilloso. Ustedes deberían ser animados por esos informes. Yo estoy buscando más informes acerca de eso, pero Dios con frecuencia comienza el gran trabajo en una familia, en la estructura de un hogar, con solamente una persona, en esa relación, y viene Cristo. No tiene que ser la esposa. Por supuesto, Dios usará a cualquiera, el esposo, la esposa, pero comienza en algún lugar. Vimos que en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, que usa la influencia irresistible de la esposa. Dios específicamente ha ordenado a la esposa en el matrimonio para hacer una influencia en una manera irresistible. Dice, así mismo, vosotras mujeres, versículo 1, están sujetas a vuestros maridos. Ahora, si tú no estuviste aquí la semana pasada, tú tienes escalofrío en tu espalda, estás espantando. No puedo creer que tú usaste la palabra sujetas. Cálmate, cálmate. La palabra significa, recuerden, la semana pasada, es un término militar. Significa ser puesto en un orden o rango. Y señalamos que la palabra no tiene nada que ver con carácter. No tiene nada que ver con tu persona. No tiene nada que ver en relación a varón o hembra de quién es mejor. La Biblia dice, ambos son iguales. ¿Sabían eso? Iguales. Dice, un momento, sujetas. Eso quiere decir que alguien debe estar a cargo y alguien debe sujetarse. Eso es correcto. Es correcto. La Biblia dice, es un término militar, que significa que hay generales y hay privados. Hasta los extremos que lo he puesto. Y que el privado puede tener mejor carácter, que el privado puede tener mejor mente, que el privado puede tener mejores ideas, que el privado, en todas maneras, puede ser una mejor persona. Están conmigo todos, pero el general es el general y no tiene nada que ver con la calidad o el valor o quién puedan ser de esa manera. Tiene que ver con el simple orden o rango para la ejecución de visión, de un propósito. Los ejércitos tienen que tener generales y los ejércitos tienen que tener privados. Las empresas tienen que tener presidentes y las empresas tienen empleos. Así fue. Es un orden. Miramos la palabra la semana pasada. ¿Recuerdan? La palabra cosmos. Y lo veremos en unas semanas más tarde. La habla acerca de la mujer siendo adornada y la palabra es cosmos. Ella debe ser puesta en orden de cierta manera. Y es una palabra cosmológica, cosmos, no cosmetología. Trata con los cielos. La palabra significa que los cielos son ordenados por Dios en precisión y significa que Dios tiene un orden increíble y precisión para la vida de la esposa. A propósito, para el esposo tú, pero ahora el Pedro está hablando acerca de la esposa. Y Dios ha ordenado a la esposa, inclusive en un hogar no crédulo, para hacer influencia sobre ese esposo, sobre ese hombre. Muchas mujeres hoy no se dan cuenta que Dios las ha llamado para ser un evangelista extraordinario a tu esposo no salvo. El evangelismo en el hogar por la esposa que Dios ha ordenado esto. Es una cosa muy increíble. Una de las mejores maneras para acercar lo que la Biblia tiene que decir acerca del matrimonio, los esposos, las esposas, es entender primeramente que hay una clave, una clave primordial. Puede que no les guste a ustedes. Es irrelevante. Esto es lo que Dios dice y sabemos que es verdad. Dios dice que Él es el que ordenó el matrimonio. Bueno, escuchen, Él dice que es entre un hombre y mujer, esposo y esposa. Dios no inventó el matrimonio para que sea entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Muy claro. ¿Por qué? Bueno, por un lado, está fuera del orden que Dios ha hecho por estructura en el ámbito del matrimonio. Entraremos en eso más. Pero escuchen, mujeres, no salgan del edificio, no se vayan. El hombre ha sido llamado para ser la cabeza. Lo explicaré en unas semanas lo que eso significa. Y puede que ustedes se quedan gratamente sorprendidas. La Biblia dice que la mujer debe ser la seguidora. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar estas cosas, pero entiendan esto. Dios dice en una manera muy clara que simplemente en el ámbito de la creación de Dios, Adán nació primero. Hay una razón. Eva vino después. Hay una razón. La segunda cosa es esta. Cuando tú estudias sociología, es un estudio, es una ciencia de cómo la sociedad o la dinámica social funciona. Y hay una ciencia a ello. Pueden estudiar eso. Tú no tienes sociología sin una estructura de la familia varón y hembra. Ciencia. Si no te gusta eso, considera la química, biología. Tú no tienes la humanidad sin un varón y una hembra. Una combinación de varón y hembra. Cuando excavamos la tierra en la arqueología, encontramos culturas habiéndose levantado y caído. Y una cultura comienza con un hombre y una mujer. Luego vemos en la ciencia donde existe el argumento de la misma estructura de la familia a través del estar humano. La Biblia lo menciona y también la cultura. Y aquí dice que como va la familia, va la nación. Y hay una razón para eso. Pero pueden sorprenderse ustedes que Dios no está haciendo el propósito de trabajar a alguien, a la expensa de alguien, que de alguna manera ha creado a mujeres inferiores a los hombres. Para nada. La Biblia hace todo lo posible para empujar, promover y presentar la igualdad entre un hombre y una mujer. Es simplemente que cada uno, si alguno de ustedes son del Distrito Escolar del Condado de Los Ángeles, esta declaración les va a resultar difícil. Hombres y mujeres, muchachos y muchachas son diferentes unos de otros. Hombres son diferentes de las mujeres. Las mujeres son diferentes de los hombres. Pero ambos son absolutamente iguales en viabilidad y valor. Tienen diferentes papeles. Y personalmente me gusta el papel porque creo que es fantástico. Pero dice, hemos sido condicionado por el hombre para la misma cultura, la cultura que es controlada mentalmente por lo que se está propagando. Si tú no creías, creerías en Dios y abrazabas la evolución. Me encantaría poder escuchar de ustedes la explicación de tu posición evolucionaria, la conducta de, por ejemplo, matrimonio del mismo sexo o homosexualidad en el terreno evolutivo. Si la evolución predica que es la limpia sistemática del débil, ¿por qué razón? Propagación, ¿no es cierto? La sobreviviencia de los más fuertes. Escuchen, están callados aquí, pero se nos ha enseñado la evolución. La evolución predica la sobreviviencia de los más fuertes. ¿Cuáles son los fuertes? ¿Cuál parte del varón o la hembra, de la unión del hembro, la hembra o varón, pueden reproducir? Si no puedes reproducir, la evolución te erradica de la ecuación. ¿Entienden eso, damas y caballeros? Yo puedo probar la existencia de Dios debido a esta cosa. No hay una cultura alrededor del mundo, el problema del mismo éxito, que resulta en nada más que muerte, porque no pueden reproducir. Y eso viola las leyes de la ciencia, viola las mismas leyes de la evolución, si tú eres un evolucionista. Dios dice en la Biblia que en Génesis capítulo 1, versículo 26, Versículo 27, Esa es lo que la palabra de Dios dice, y en esa estructura está la familia. Y hay un esposo y hay una esposa. Dios dice, Dios lo inventó, Dios lo ha diseñado. Vimos la semana pasada, tocamos en esto, de que el Señor Dios dijo en Génesis 2, 18, No es bueno que el hombre, no es bueno que ese hombre, esa es la humanidad, no Adán. Es una gran declaración. Dios dice, no es bueno que la humanidad esté sola. Le haré ayuda, le haré ayuda idónea para él. Me encanta, Iglesia, esperen esto, el hombre por sí mismo, Adán por sí mismo, nosotros, hombres por sí mismos, no es bueno. No trabajará. Dios dice, Él necesita una mujer, Él necesita a Eva, la humanidad necesita esto. El factor igual a toda la ecuación es la mujer. Lo que es increíble acerca de esto, al entrar a este segundo argumento de este punto, espero que entiendan esto, espero que penetren, no lo olviden. La Biblia dice que Dios formó a Adán del pueblo de la tierra y luego respiró en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en una alma viviente. ¿Sabían que el hombre fue hecho de la tierra? Por eso nos gusta la tierra. Tan pronto como podemos gatear, tan pronto como podemos gatear, vamos al patio de atrás y comemos tierra. ¿Sabían los elementos que componen todo el universo? Es exactamente de lo que estamos hechos nosotros. ¿Sabían eso? El hierro, el potasio, el magnesio, todo está aquí. Es como está arreglado por el diseñador. Eva no fue hecha así. Ella es diferente. Ella no es tierra. Iba a decir, acércate, huélela, asegúrate que estás oliendo a tu esposa porque vas a obtener un ojo morado. Todo acerca de ella es diferente. Ella no fue creada de la tierra. Ella fue hecha de los mismos elementos, pero ella vino vía ADN. Ella vino de la tierra. Ella vino de ADN. La Biblia dice que Dios puro un sueño profundo sobre Adán. Dios fue el primer médico. Puso a Adán fuera y anestesia divina. La Biblia dice que Dios tomó a Adán. La Biblia dice que Dios abrió el costado de Adán. Él no habló a ello. Él no la formó con su mano. Él sacó del costado de Adán una costilla. Y de esa costilla creó a la mujer. ¿Cómo hizo eso? ¿Saben eso? ¿Cómo puede hacer eso? Fue al laboratorio y... ¿Cómo hizo eso? Nosotros sabemos solo esto. Ella vino de él. ¿Están sentados? La primera mujer nació al mundo del costado de un hombre. No de la tierra. Dios la formó bien, correctamente. Y la Biblia dice que se la presentó a Adán. Y Adán dijo, ¡Oh, wow! Pensó que ella era algo. Debe de haber sido, ustedes saben. La Biblia dice que están caminando en el jardín con Dios descubiertos. Es interesante que la Biblia le dicen que estaban descubiertos, pero no desnudos. Dice, ok, ¿cuál es entonces? La Biblia dice, sugiere a propósito, que caminaron en comunión con Dios. La Biblia dice que en Génesis, que caminaron en el jardín, en el fresco del día, con Dios. ¿Cómo funciona eso? Ni siquiera sabemos. Pero Dios caminó con ellos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es eso? Él habló con ellos. Y no tenían cubierta. La palabra descubiertos no tendrían cubierta externa, pero no significa que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia nos dice en algunos lugares, que a propósito, Salmo 104, versículo 2, dice, el Señor se cubre de luz. La Biblia dice en 1 Juan 1, 5, que el mensaje que hemos oído de Él, y os denunciamos, que Dios es luz, y no hay ninguna tinebla en Él. Lo que se implica aquí es capítulo 1, versículo 1, versículo 1, que el creyente debe caminar en la luz, siempre que camina en la luz, tiene comunión con Dios, y unos con otros. Los rabís antiguos creían que Adán y Eva, ellos estaban descubiertos, pero no estaban desnudos, estaban cubiertos en luz. Extraordinario. Y ellos tenían perfecta comunión íntima con Dios, y unos con otro. Y nunca sabremos en esta vida cómo es eso. La Biblia dice que ellos estaban uno con el otro, y estaban descubiertos. No es la palabra de Dios increíble. Y dice que no estaban avergonzados, que no se avergonzaban. Hay algo implicado aquí, que desde la caída del hombre, hay un sentido de vergüenza con la desnudez. Ahora, si tú tienes 19 años de edad, probablemente no te avergüenzas de la desnudez. Yo creo. Quizás crees que eso es algo. Aleluya. En el tiempo, la ley de antropía, la segunda ley de termodinámica, te llegará. Cosas se irán a otros lugares. Cosas descenderán hasta el abismo del resto de nosotros. Pero la mayoría de la gente se avergüenzan. La mayoría de la gente, cuando son descubiertos, se cubren. Y la Biblia dice, hay una vergüenza que vino a nosotros después de la caída. Y para correr alrededor de los niños ahora, probablemente significaría que algo está mal contigo, que necesitas un doctor. Pero esto es algo acerca de comunión. Y quiero ponerse el fundamento ahora. Número uno, el argumento número dos. Estamos mirando esto, que Dios con frecuencia comienza con solo a uno de ustedes en el matrimonio, que se salva, y hace esto con una calidad innegable de la esposa. Escriben eso, por favor. Hay una calidad innegable que Dios usa en la vida de la esposa nacida de nuevo. La esposa que ama a Jesús, siguiendo a Dios, hay algo que está sucediendo. La cosa más importante acerca de esto, si estás tomando notas, es cómo Dios hace esto. ¿Qué es esta calidad innegable que ahora sucede en la vida cristiana ante el cristiano? Es carácter. Bill Clinton dijo en su elección contra George Bush, el carácter no importa. ¿Se acuerdan de eso? El carácter no importa. Y resultó que en relación a su vida, que el carácter importó, ¿no es cierto? Él dijo que no importaba. Escuchen, Dios dice que importa. Quien tú eres en el interior, importa. ¿Alguien puede confiar en ti con su cartera? ¿Alguien puede confiar en ti con la llave de su casa? ¿Alguien puede confiar en ti con dinero? ¿Alguien puede confiar en ti con su familia? ¿Alguien puede confiar en ti con su esposo o con su esposa? Ese es carácter. ¿Cómo la esposa cristiana que está cansada con un incrédulo puede señalarlo a Jesús? La Biblia dice carácter. Hay esta calidad innegable, primordial en la vida cristiana que Dios dice es carácter. Y con eso hay un sentir de ese testimonio ser irresistible al hombre que significa, no significa que si tú eres fiel hombre o mujer que tu esposo automáticamente va a venir a Cristo pero significa que si viene a Cristo o nega a Cristo tú eres la herramienta por la cual Él hace esa decisión. Y eso es muy poderoso. Dice, pero pastor, ¿cómo haría yo tal cosa? ¿Cómo puedo llevar a mi esposo a Cristo? Entiende esto ahora. Segunda Corintios 5.17 Segunda Corintios 5.17 Una inyección de vitamina B para ti para ti, joven mujer hombre o mujer si alguno está en Cristo Él, ella es la nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una creación nueva en ese matrimonio puede que tú tienes una historia con ese esposo tuyo pero ahora tú eres una creyente en Cristo y estás viviendo para Jesús y la Biblia dice aquí en el versículo 1 que tú puedes ganarlo a Cristo sin ninguna palabra eso es carácter tú no necesitas predicarle tú no necesitas acosarlo la Biblia dice aquí vívelo y dos ungirá ese testimonio tuyo y en una manera muy especial yo sé que se siente horrible para ti yo sé que parece que tu esposo nunca va a venir a Cristo o va a regresar a Cristo cualquiera que sea el caso no te des por vencida no te detengas tú eres el factor más excelente para venir a llevar a Cristo a Cristo no importa él puede escuchar de Billy Graham mismo Dios puede mostrarle alguna manifestación en el cielo según la Biblia tú eres la herramienta más excelente para este campo misionero evangelista en el hogar Dios te dará gracia especial Dios te dará influencia especial pero entiende Dios es para sanar tu matrimonio por la salvación de tu esposo Dios está detrás de tu campo misionero y de tu trabajo Benjamin Franklin dijo algo al efecto de que que interesante dice antes de ir a un matrimonio mantén tus ojos muy abiertos ¿no es eso verdad? ¿entienden eso? antes de que te cases Benjamin Franklin dijo ten tus ojos ambos ojos bien abiertos y la siguiente parte de esa cita dice pero después de que te cases mantén un ojo cerrado él recibió mucha crítica por eso pero lo que quiso decir es esto muy inteligente ser muy inteligente acerca de entrar al matrimonio pero una vez que estás en el matrimonio necesitas ser muy amoroso muy tierno muy amoroso no crítico sin quejarte el amor cubre multitud de pecados dice la Biblia dice pastor yo quiero que mi esposo esté en el cielo conmigo no como es ahora pero yo quiero que mi esposo venga a Cristo escucha Dios quiere que tu esposo venga a Cristo más que tú y está trabajando en él está trabajando en él y a propósito tú sabes una de las maneras que tú puedes saber mi esposo nada sucede nada sucede tres semanas más tarde en la recesión dices está haciéndose peor está haciéndose peor y para qué estás aplaudiendo porque si se está haciendo peor se está acercando ¿qué quieres decir? dices si no le importara él no se haría peor pero escucha es verdad a propósito en todas nuestras vidas si tú estás sacrificándole a alguien y ellos comienzan a empujar esa es la cosa por eso usted y yo debemos tener una respuesta para lo que la gente pregunta si realmente comienzan a interesarse en tu testimonio comienzan a empujar escucha el esposo empujará esos botones fieles tuyos que él empujaba antes cuando te decía enojar y luego tú puedes estar pensando esto escucha le voy a dar el secreto de la mente de un hombre ella se ha estado allí conmigo eso de las cosas de jesús me vuelve loco ella no va a dejar de ir a la iglesia yo sé eso ella fue a un retiro y quizá algo a esto dice puede haber algo ahí como voy a saber oh ya sé si yo puedo hacerle enojar entonces no debe funcionar así que él que empieza a pinchar esos botones familiares y tú no lo maldices tú no te enojas tú no le pegas tú no haces las cosas que haces antes tú eres diferente ahora ahora él está realmente enojado porque tú estás clamando cuán grande tu Dios es y tú estás probando prueba de cuán grande tu Dios es y ahora él es confrontado con el dilema o me voy a tener que venir a creer en este Dios que es innegablemente real pero si puedo probar que él no es real entonces estoy libre del anzuelo entonces él saca de su bolsa de tretas una bomba saca una bomba y la arroja sobre ti y digamos que te atrapa con esa bomba esposa te atrapa tú explotas y tú le dices cosas para arriba y para abajo de un lado para otro y él está haciendo esto mucho vale tu cristianismo oh ¿dónde está tu Jesús en todo esto? ¿sabes qué? es poder porque algo sucedido esta vez ella dice ¿sabes qué? tú tienes razón tú eres estás correcto 100% tú reconoces a la vieja a mí porque yo esa era la vieja a mí yo he sido confrontada con la vieja a mí también ¿sabes qué? por favor me perdonas puedes perdonarme yo regresé y saqué esa basura esos hábitos malos que tenía y las arrojé a tu rostro y te estoy pidiendo que me perdones ¿sabes qué? él puede estar bien preparado para hacerte la guerra en ese momento y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y aún en tu caída como eras antes tu vieja naturaleza como eras tú antes no estoy insultando estoy hablando de tu naturaleza antigua y tú regresas y dices ¿sabes qué? estás correcto yo hice mal en eso por favor perdóname ¿sabías que tú puedes estarle robando de una posible victoria que él pudiera haber tenido contigo aquí? no se sorprendas de este lo siento por la explosión por la tiranía que expresé esto lo llevará a Cristo nunca subestimes eso mujeres en su matrimonio de este hombre incrédulo Dios está a tu lado Dios está por ti Dios quiere que tú y él estén en el cielo para siempre y Dios está absolutamente comprometido a tu testimonio y el poder del Espíritu Santo le mostrará a él la calidad innegable y carácter de tu vida así que voy a darles otro secreto los hombres desconectes esto es solamente para las mujeres ¿qué necesitan los hombres? tú sabes si yo dijera dame cinco cosas que los hombres necesitan puede que te las pierdas completamente alguien diga alguien diga número uno sexo yo no sé qué está pasando allá pero todos dijeron sexo allá en ese lugar necesitamos mantener nuestros ojos agujeres en ellos ¿qué es el sexo acá? este hombre gritó no tuvo almuerzo aparentemente dijo comida ok pero ustedes están van bien están haciendo bien sexo comida dinero o ahora sosténganse manténganse no a esas cosas no a esas cosas hasta ahorita no a esas cosas no escuchen tú tienes un hombre incrédulo con el que te has casado él necesita él no sabe estas cosas a propósito escriban esto él ni siquiera sabe estas cosas acerca de sí mismo pero esto es lo que es divertido tú puedes decir yo sé esto acerca de ti dile cuando tú vayas a casa hoy dile descubrí algo acerca de ti y se dice no quise hacerlo no quise hacerlo no lo hice probablemente debes de tener tu teléfono rescendido cuando lo hagas tú dices esto yo sé algo acerca de ti tú quieres que yo te honre él ni siquiera sabía eso un hombre debe sentirse honrado ¿cómo ganas un hombre incrédulo a Cristo? cuando la mujer comienza a tratar al hombre incrédulo así como trataría a Jesús si él estuviera allí dice Jack este va por cada sentimiento de mi cuerpo yo sé pero escucha tú eres una mujer cristiana yo entiendo eso pero tú eres una mujer cristiana pero me cae bien yo sé yo entiendo pero vamos a Jesús no por supuesto esto es lo que vas a hacer tú vas a arrojar un gran montón de amor hacia Jesús que va a golpear a tu esposo en el rostro así que honra ahora damas escuchen necesitas pedirle a Dios si esto es reposible para ti simplemente sabe esto si es reposible para ti no significa que Dios se ha dado por el cielo a tu matrimonio esto no es un accidente que Dios está diciendo tú ora para que yo abra tus ojos de cómo puedes honrarlo un hombre está hambriento por honor en el trabajo en el trabajo Susi en el cubículo al lado dice oh tú eres un gran jefe es tan bueno trabajar contigo él comienza a pensar wow eso es adulación y es pecado pero puede estar tan hambriento por honra que comienza como un róbalo mordisqueando el anzuelo un hombre quiere ser honrado pídele a Dios cómo honrar a tu esposo número dos un hombre quiere saber que él es preferido sobre otros hombres sabías que todos los hombres en este santuario si te ama observa tus ojos lo observa tus ojos y ni siquiera sabes tú que te está observando sabías que un hombre tiene esta cosa de Dios formada dentro de él que él quiere que su mujer sea su mujer él quiere ser preferida un hombre que es inseguro un hombre que se siente de alguna manera no preferido como un hombre si no es cristiano con frecuencia actuará como uno no cristiano así que tú le pisas a Jesús Señor ayúdame para mostrarle a él y Señor ayúdame para preferirlo a él al de saber que todos los hombres en el mundo yo soy para él un hombre número tres necesita ser notado por su esposa quiere ser notado ¿qué quiere decir eso? simplemente no cosas obvias sino cosas simples noten cosas como si él huele bien díselo si se mira bien ese día di algo pero sí Jack soy cristiano y él no es va a salir de la casa y va a pensar que él es muy parecido que él es bueno dile dile que te miras muy bien hoy hácelo saber díjeme si te insustará eso Dios usará eso tú eres ungida esposa tú eres ungida el poder del cielo está detrás de ti Dios es por ti en esto también esto cree un hombre quiere ser creído en él creo en ti yo creo que tú lo puedes hacer no estoy hablando acerca de eso pero tú sabes un hombre este programa hay programas hay sitcoms acerca de esto de un hombre la puerta está quebrada y dice yo lo arreglo y la mujer mueve sus ojos y dice oh no dile la puerta está rota en vez de señalar yo sé que tú lo puedes arreglar él puede ir y quemar la puerta dile la puerta está rota puedes ir a arreglarla eso envía un mensaje a él no le digas oh salte hazte de un lado tú no puedes hacer eso no digas eso aunque él no pueda hacerlo no lo digas deja que él lo descubra por sí mismo por no seas tú la que lo dice cuando tú comienzas a tratarlo amable es difícil resistir a alguien que es amable por mucho tiempo Dios mostrará esto de tu hombre o se convertirá en creyente porque cada vez que tú que te ves él encuentra Jesús en ti o él te dejará tú debes tu testimonio a Jesús sin excepciones ¿estás conmigo? tú eres cristiano tú vives por Dios si él dice yo ya me voy déjale saber esto él acaba de dejar a la mejor mujer que jamás haya conocido la semana hablamos ¿se acuerdan? lindo guapo y hermoso ¿se acuerdan? puedes pensar oh va a salir me va a dejar y va a encontrarse con esta nueva versión ardiente de mí dice que déjalo que se vaya si tu esposo a propósito es para los dos si la esposa quiere dejarte hazle saber que va a dejar el mejor hombre que ella jamás ha visto traten unos a otros como tratarían a Jesús en su casa y Dios honrará eso poderosamente y quiero animarles con esto la cosa final es respeto la mejor manera de ganar el corazón de un hombre sobre todas las cosas es que un hombre crea que su esposa lo respeta lo mencioné antes y lo diré otra vez por eso los comerciales películas programas novelas comedias de televisión degradan y descreditan la presencia del hombre son un grupo torpo de idiotas y las mujeres no los necesitan que todo está diseñado para socavar el hambre y deseo del hombre de ser respetado no es interesante la biblia nunca dice exactamente que la esposa ame a su esposo la biblia dice que la esposa respete a su esposo un hombre cree esto si tú me respetas quiere decir que me amas esos son pasos para ganar a su esposo a Cristo Dios ha usado grandes mujeres pedosas del pasado para ser ánimo mujeres se acuerdan se acuerdan se acuerdan la esposa de Moisés sabían no pensamos en esto con su frecuencia que piensan Moisés un hombre muy increíble no es cierto vio a Dios habló con Dios cara a cara vio a Israel fuera de Egipto se sentaba en el tribunal supremo allí en Moisés en el desierto saben quién salvó su vida lo guardó de ser matado por Dios Dios lo iba a matar sabían eso dice hazte un lado voy a matar a Moisés ahora y Zéphora se pone en medio se interpone a ella intercede y ella salva la vida de Moisés y Moisés dice a ella tú eres una mujer sangrienta ese fue un cumplido tú te sacrificaste para salvar para salvar mi vida una mujer de carácter Debra una mujer favorita en el mundo Debra era increíble lean jueces capítulos 4 y 5 esta iglesia a propósito tiene muchas Deboras Debra era así ella una jueza en Israel brillante ella es muy inteligente llena del Espíritu Santo sabiduría y Barak dice Dios le dice a Barak toma las fuerzas de Israel ve a pelear voy a darle la victoria y Barak dice habla a todos los hombres dice oh no podemos hacer eso ¿qué vamos a hacer? vamos a hablar con Débora fueron y hablaron con Débora dijeron no vamos a ir a la guerra a menos que tú vayas al frente le pusieron a la mujer en frente nos pondremos detrás de ti ella dijo yo haré lo que Dios me diga que haga pero Dios dijo que vamos a ganar pero usted puede ver a ella poniéndose la espada poner la montura en su caballo pero ella les dice ustedes tienen que saber algo después de que todo esto termine y aplastemos al enemigo la gente va a decir que una mujer lo hizo ¿están ustedes bien con eso? ellos dijeron sí, sí, sí podemos estar bien con eso gracias y vámonos y ella es historia hoy en día Débora tuvo un papel increíble en la influencia sobre Joana de Arco caserfa de Manoa no sabemos el nombre de la esposa de Manoa esta es Manoa la esposa era increíble Manoa se le mostró una relación de Dios y Manoa corrió a su esposa y dijo acabo de ver a Dios y él nos va a matar ¿te dijo que nos iba a matar? no, simplemente se mostró él mismo a mí si nos fuera a matar ya nos había matado yo pienso que Dios quiere hablarnos y ella calmó a Manoa y descubrió lo que la voluntad de Dios era en una visión Ruth la gran maravillosa mujer que está en la genealogía de Jesús mismo Ruth una moabita gentil tremenda mujer de Dios donde Boaz está hablando con ella porque ustedes conocen la historia Boaz es muy rico y Ruth es muy hermosa pero es tan pobre como el polvo y él él está observándola y dice es increíble y ella dice él dice dice yo creo que el Señor quiere que proveer un hombre para ti que te puede proteger y proveer para ti y ella dice es tan increíble y ella dice yo creo que el Señor quiere que tú seas el que provea y me proteja y el resto es historia una de las grandes mejores amores historias de enamor Hannah Abigail Esther grandes amores de Dios la Biblia dice que algunos no ven la palabra el esposo incrédulo sin palabra puede ser ganado por la conducta de la esposa la conducta significa el mismo estilo de vida la manera como hablas escucha como hablas como te conduces ahora como cristiana lo que te pones lo que haces las cosas que no haces es un testimonio maravilloso a Dios que cambiará el corazón de un hombre no importa que tan frío sea no importa que tan duro sea pero Jack he estado haciendo esto por 35 años esperando por este loco que venga a Cristo quizá este es el año quizá ¿sabes qué? quizá ¿qué vas a hacer? Dios dice no necesitas ir a Perú no necesitas ir a Haití no necesitas tomar un viaje misionero a Los Ángeles Él está ahí en tu casa Él está ahí lo harás tú el enfoque en el ministerio del resto de tu vida estás cansado Dios quiere que estés en el cielo voy a mostrarles una diapositiva quiero que escuchen con cuidado sabiduría hay aquí Phil Robertson consejos para el matrimonio tú mismo tuviste un matrimonio muy exitoso ¿cuál es tu consejo para que un matrimonio dure? en la parte del esposo sé la cabeza del hogar ellos se estremecen cuando escuchan eso no quiere decir que tú puedes ser alguna vez inconsiderado desconsiderado simplemente sé amable con la esposa y le digo a la señora que respeto ella es mi esposa la esposa de mi juventud ella me esperó cuando estaba un hombre pecador ella esperó por mí ahora tú dices ¿hay algún asedio o alguna cosa en tu matrimonio? nada cero ¿alguna vez has sentido sentimientos de maldecir? no soy amable y considerado con mi esposa he estado con ella más de 50 años ella es mi mejor amigo ¿no es eso precioso? ¿saben cómo es eso? es el Phil Robinson de Dark Niners el hombre de los 300 millones de dólares y su esposa salvó su vida ¿qué dices? estuvo allí con Jesús y ese hombre terminó viniendo a Cristo y ahora ustedes deberían de ir a In the Woods con Phil programas de televisión es increíble están en el internet fueron expulsados del programa donde estaban porque hablaba mucho de Jesús y lo expulsaron la señora Kay por su testimonio a Jesús cambió la vida de ese renegado escuchen eso sucede esta mañana quiero pedirles con el tiempo que permanece voy a pedirles que nadie se mueva este es un momento muy serio voy a pedirle al grupo de alabanza que salga voy a pedir a los hombres esto voy a pedir primeramente categoria número uno si no eres cristiano tú eres un hombre estás casado oye estás casado no eres cristiano Jesús miró la cruz por tus pecados se levantó de los muertos eso no significa que vas a ir al cielo eso no es tienes que recibir esa verdad en tu corazón por arrepentirte de tus pecados y reconocer que has sido un pecador hacia Dios y a tu esposa quieres ir a Cristo hoy voy a pedir a los hombres de integridad hombres de honestidad que se levanten y vengan aquí al frente y se pongan aquí y segunda categoría sería cualquier hombre casado quien quiere rededicarse a sí mismo al Señor en su matrimonio quiere convertirse en el profeta el sacerdote el proveedor y el protector de su hogar permitas el manto de Dios que venga sobre ti como esposo y luego el último el servicio anterior tuve que agarrar la tercera categoría un hombre me dijo pastor Jack mi esposa y yo amamos al Señor pero he fallado he fallado en traer mi matrimonio al altar y dije me arrepiento de eso y quiero hacer eso ahora así que voy a pedir a cualquier hombre cristiano que está casado hoy que traiga tu matrimonio al altar hoy vamos a cantar un canto un momento y no quiero cobardes no quiero cobardes que queden cobardes quiero que tomen tu garganta está seca y tienes manipulación en tu estómago yo no te cobardes ser profeta el sacerdote el protector el proveedor de tu hogar quizá hoy o vas a dar tu vida a Jesús puedes hacer eso ahora hagamos eso al cantar este canto hombres pónganse de pie yo creo que si este grupo que está aquí parado aquí ahora si Dios toma control de estos hombres habrá una cultura de padres y esposos en esta iglesia una cultura damas y caballeros que cada hombre querrá imitar cada hombre soltero dirá quiero ser como uno de esos hombres tú pon a Dios primero en tu vida y ve que sucede a través de tu esposa pero sé ese hombre padre te doy gracias por estos hombres parados aquí te pido señor en nombre de Jesús que tú los escuches ahora en su oración repitan después de mí en voz alta señor vengo a ti ahora te pido que me laves de mis pecados quítalos de mí pasados presentes conocidos y desconocidos a otros pero conocidos a ti Dios te pido tu perdón hazme un verdadero creyente al depositar mi matrimonio sobre el altar de mi vida al proclamar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y el Dios de mi matrimonio lo dejo sobre tu trono en el nombre de Jesús amén hombres escuchen escuchen hay muchos de ustedes aquí parados y es una cosa maravillosa pero hombres de este momento en adelante no miren atrás de este momento en adelante no dejes que el enemigo traiga cosas que te mantengan abajo no lo dejes si salen de tu mente empújalas hacia atrás clama a Jesús empújalas atrás y observa lo que Dios hace en tu vida y será reflejado en el semblante de tu esposa de tu cónyuge y si alguna vez hay una y vivieron feliz después de todo eso este es en nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén Dios les bendiga Dios les bendiga nos vemos el miércoles en la noche gracias